Siento como la sangre demoníaca corre por ese cazador. Me resulta... familiar. La batalla comienza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empiece la batalla! ¿Eso es todo? ¡Empiece la batalla! ¡La plebe! No es ningún desafío. ¡Mueva las conchillas de Asino! Tardaste bastante. ¡La venganza será nuestra! ¡Enemigo asesinado! ¡Eso les enseñará! ¡Nadie podrá desafiarme! ¡Vámonos! ¡Muere, imbécil! 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 ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vamos, héroes! ¡Los condenados esperan! ¡Esto terminará ahora! ¡Fácil! ¡Rueba las cuchillas de Asinoth! ¡Rápido! ¡Esto terminará ahora! ¡Debo actuar solo! ¡No! ¡Elige un talento! ¡Pero actuar solo! ¡Buena pelea! ¿Cuándo las guerrillas enteran de esto? Nadie podrá desafiarme, no es ningún desafío. ¿Cuándo las guerrillas enteran de esto? 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 Tal vez ahora aprendas a respetar a tus mayores. ¡La venganza es mía! Puedo actuar solo. Elige un talento. Tardaste bastante. Podríamos derribar a este héroe. Incluso estos viejos ojos pueden apreciar tu destreza. ¡Peleas muy bien, camarada! ¡La venganza es mía! Desenfreno, asesino. Debo actuar solo. ¡Muere, imbécil! ¡Muere, imbécil! ¡Muere, imbécil! ¡FMicro! Es lo menos que merezco. ¡Han destruido nuestro fuerte! ¡Levántense, golems! ¡Levántense! E libere. Buena pelea. Esto es odio. Esto es demasiado fácil. Prueba las cuchillas de Asinor. No es ningún desafío. Lamentarás haberse acercado a mí. Ponte al Rit. Oh, eso debió doler. Ataquen al corazón. Excelente. Enemigo asesinado. ¡Eso les enseñará! Voy a retroceder un momento. Tengo que marcharme. Elige un talento. Fortaleza perdida. Lo siento es odio. ¡Atención! Están atacando nuestro núcleo. Tú es golem, Sanka. No importa. Siempre hay más calaveras para recolectar. Esto es demasiado fácil. Vámonos. Tu miserable vida me pertenece. Destruyamos este fuerte. ¡Vámonos! Destruyamos este fuerte. Segunda. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! Los muertos se alzan una vez más, ¿eh? ¿Se atreven a entrar en las muertas? No es ningún desafío. No es ningún desafío. ¡Asesino de 3,000 muertos! ¡Estos hombres es catapultos! ¡Te han asesinado! ¡Nuestro aliado ya no resiste! ¡Ponte al ritmo! ¡Enemigo asesinado! ¡Que así sea! ¡Aaah! ¡Ha llegado la hora de mi venganza! ¡El alaño se acerca! ¡Tu miserable vida me pertenece! ¡Buena pelea! ¡Muerte doble! ¡Muerte triple! ¡Bueno, Gordas! ¡Elige un talento! ¡El mal se acerca! ¡Su miserable vida me pertenece! ¡Tardaste bastante! ¡Vámonos! ¡Lamentarás haberte atacado a mí! ¡Eso es demasiado fácil! ¡Incluso estos viejos ojos pueden apreciar tu destre! ¡Ha llegado la hora de que mis golems regresen! ¡Volte al Rick! ¡Volte al Rick! ¡No puedo resistir más! ¡Una de tantas victorias! ¡Rápido! ¡El enemigo está asaltando nuestro núcleo! ¡Tu miserable vida me pertenece! ¡Tu miserable vida me pertenece! ¡Oh! ¡Eso debió doler! ¡Bueno! ¡Debo actuar solo! ¡Siente el odio acumulado en 10.000 años! ¡El enemigo está asaltando nuestro núcleo! ¡Se acerca! ¡Volvamos regresar a los héroes! ¡Mía! ¡Tardaste bastante! ¡Peleas muy bien, camarada! ¡Esto terminará ahora! ¡No es ningún desafío! ¡Al fin! ¡Ponte al Rick! ¡Eso es demasiado fácil! ¡No se detengan ahora! ¡Muerte doble! ¡No se detengan ahora! ¡Muerte triple! ¡Tu desenfreno asesino ha terminado! ¡Muerte cuádruple! ¡La muerte no puede detenerme! ¡Masacre! ¿Están listos para luchar contra los no muertos? ¡Las minas se abrirán en poco tiempo! ¡No! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Confronten a este peligroso héroe! ¡Por fin! ¡Un golpe brutal! ¡Esto terminará ahora! ¡Debo actuar solo! ¡Suscríbete! ¡La venganza es mía! ¡Tengo que marcharme! ¡No hay vuelta! ¡La venganza es mía! ¡Tengo que marcharme! Ahora, es lo menos que merezco. Tengo que actuar solo. No puedo resistir más. Que mis golems vuelvan a levantarse. Tu miserables... Fortaleza perdida. Oh, eso debió doler. Muerte doble. ¡Atención! Están atacando nuestro núcleo. Al fin. ¡Atención! Están atacando nuestro núcleo. ¡Atención! Están atacando nuestro núcleo. Fortaleza destruida. ¡La venganza es mía! El enemigo está asaltando nuestro núcleo. ¡Buena pelea! ¡Sensacional! ¡Muere! Parece que nos fue la ensambleza de alguna tierra. ¡Lenganza! ¡Muerte doble! Un ataque digno. ¡Victoria! ¡Jugador más valioso! ¡Gracias! ¡Gracias!